Una vez más el descontrol fue el peor enemigo del picheo de Lisey, que volvió a sucumbir tolerando 4 hits y cediendo 2 boletos y un picheo salvaje para caer 6 por 5 ante los Toros del Este en partidos celebrados en el Francisco Michelli de la Romana. La victoria de los Toros los acerca a juego y medio de los líderes Estrellas Orientales. Los romanenses llegaron con una desventaja de 4 carreras a la novena entrada, pero un rally de 5 anotaciones dejó en el terreno a los capitalinos. Los Toros fueron los primeros en anotar en la misma primera entrada, pero el picheo azul los había mantenido a raya hasta esa última fatídica entrada. Los azules empataron al marcador con cuadrangular de Michael y luego tomaron la ventaja con otro batazo de 4 esquinas del cubano Leones Martín. Luego de 3 carreras más en la novena, parecía que iban de camino a romper una racha de 4 derrotas consecutivas. La caída los aleja 3 juegos y medio de la cuarta posición clasificatoria. Mientras en San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales cayeron este lunes 6 carreras por 1 ante los gigantes del Cibao. Los orientales vieron interrumpida una racha de 5 triunfos al hilo y a pesar de la derrota se mantienen en la primera posición del torneo con marca de 18 ganados y 10 perdidos, juego y medio por encima de las águilas que ocupan la segunda posición con récord de 15 y 10. El relevo de los gigantes, unido a una oportuna ofensiva, fue pieza clave para detener las estrellas y de paso los gigantes frenaron una racha de 3 derrotas consecutivas. El partido se decidió en la tercera entrada, cuando los gigantes fabricaron un rally de 3 anotaciones para poner en el partido en ese momento 4 vueltas por cero. Agregaron una en el séptimo y la última en el noveno inning. Resultados de la NBA en Washington. Los Pacers de Indiana vencieron 96-89 a los Wizards, 30 puntos para David West. Charlotte derrotó 102-98 a los Bucks de Milwaukee. Al Horford lideró a los Hubs con 15 puntos y 9 rebotes. Atlanta venció 81-72 al Magic de Orlando. Denver 97-92 sobre los Grizzlies de Memphis. Los Golden State Warriors derrotaron 105-101 a los Dallas Mavericks. Los Clippers ante las espuelas de San Antonio por segunda vez en el año 92-87. Los Jazz de Utah aprovecharon la salida de James Harden por problemas respiratorios y vencieron 102-91 a los Houston Rockets.